Chicos, vamos a hacer una cata, vamos a probarnos tequilas aquí en Tequila Jalisco y aquí está nuestro amigo Cande que nos va a decir cuáles son. ¿Estos cuáles son, Cande? Bien, este es tequila Hacienda de Oro, tequila blanco, 38 grados volumen alcohol, es de venta nacional. Ok. Esta es nuestra presentación de patonas, de tequila último agave, 40% volumen alcohol, 40 grados de alcohol. Esta es exportación a California. Esta es nuestra... Premium o qué es? Sí, es como nuestra... Presentación elegante. Está muy bonita la botella, o sea, está muy artesanal. Sí, es artesanal, son piezas únicas. Ah, cada una es diferente, es lo que estaba viendo, que cada una es... Son diferentes diseños. Miren, bueno, pues tienen que venir aquí con nosotros al tour para que sepan dónde es, dónde comprarla y poder degustar estos tequilas. Estos son nuestros tequilas mixtos, tequila agave, 35 grados volumen alcohol, la tenemos en presentación blanco y joven. Ok. El joven dura de 15 a 30 días en barrica para que tome una tonalidad ámbar y un poco de sabor a madera. A madera, ok. De la misma tequilera Hacienda de Oro tenemos nuestros licores, licores Doña José, presentación clásica, cozumel y con sus distintos sabores, almendra, membrillo y café. Ok. Y estos? Estos son tequilas de nuestra segunda empresa, llamada Tateposco. Tateposco, ok. O sea, son dos tequileras. Sí, somos dos tequileras. Este es 38 grados volumen alcohol y esta es nuestra presentación del Cuerno Mocho. Bueno, pues ya saben amigos, si quieren más datos, informes, ahí en la página se comunican con nosotros y ya los traemos. Y lo mejor de esto, fíjense bien, degusten estas tequilas, pero miren nada más esta vista. Y yo hace ratito por ahí pasé y estaba un tren. No, la vista sí es espectacular. Contáctenme y los traigo para acá en un tour, ¿vale?